Paloma, 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 paloma Caminando, hotel para la paloma, paloma, paloma Hay agua que tiene coco solo pa' ir pa' ir Y hay un ciclo naciendo tiempo en el Gran Caimé Paloma, paloma, paloma Que vuela, paloma, palomita, vuelve a volar Que vuela, paloma, paloma, paloma Vuela paloma, paloma, paloma Vuela, chonita, paloma, palomita, paloma Sigue volando, paloma, palomanita, paloma Vuelve a chonita, paloma Paloma, 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 paloma Que vuela, paloma, palomita, vuelve a volar La paloma, 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 paloma Vuela siempre camina, camina en los ojos del pan Paloma, 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 paloma Hay agua que tiene coco Vuela, vuela, paloma, paloma, paloma Vuela, vuela, paloma, paloma Vuela, chonita, paloma Y palomita, paloma, paloma Sigue volando, paloma Paloma, paloma linda Paloma, vuelve a chonita Paloma Paloma, paloma, paloma Si, si, si Ramo, bomba Cubo, cubo Gracias, continuamos